Y una situación atípica se vive en Córdoba con lo que tiene que ver con el paro de taxis. Pero no hablamos de la medida sindical, sino de la forma que tienen de atacar. Lo que sucedió después. Exactamente, aquellos que pretenden trabajar. Presten atención, esta persona, me voy a cruzar, Bus, esta persona tiene un cuchillo en la mano, Ema. Sí, esto ocurrió en Córdoba, como bien decía Fede. A ver, es un taxista que amenaza a colegas. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo un paro, no estaban cumpliendo paros. Es decir, estos taxis llevaban pasajeros en la capital cordobesa en el momento que otros taxistas estaban parando y protestando contra las aplicaciones de viaje. Bueno, es ahí donde los amenazan, obviamente, para que dejen de los pasajeros, para que se unan a esta protesta. Y es donde, bien decía Fede, tenía un cuchillo e intentaban pincharle las ruedas, obviamente, cortarle las cubiertas para que no puedan seguir trabajando. Eso es lo que dice, por lo menos, una de las testigos, que es la que filma esta amedrentada, este hombre, sobre este taxista en la capital cordobesa. Vemos, bueno, a ver, que obviamente los increpa, les dice que tienen que parar y que dejar los pasajeros de lado para unirse a esta protesta contra, recordemos, las aplicaciones de viaje. Esto ocurrió en la capital cordobesa, en el, más precisamente, esto es frente al patio Olmos, un lugar reconocido de ese centro urbano. Gracias, Emma.